Tenemos a alguien en línea esperándonos para hablar un poco de lo que es la actualidad relacionada con el transporte de Hacienda, que no es poca cosa, porque están con muchos costos. Bueno, ya nos dirá nuestro entrevistado, que es el señor Manolo Lamas. ¿Estás en línea, Manolo? ¿Cómo no va a estar en línea? ¿Cómo no va a estar en línea? No me lo imagino haciendo otra cosa que esperándonos a nosotros. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué haces, Manolito querido? ¿Todo bien? Y quiero acomodar el centro. ¿Cómo ven? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Sí, acomodate, tirate para un costado, yo te digo, si estás bien o para el otro. Pero acomodate más al centro, así te ven muy bien del todo. Ahí estás. Para el otro, para el otro, para el otro. ¿Para el otro? Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, veo que te reís para no llorar, me parece. No importa, no importa. No, bien. Felicidades. Igualmente. Igualmente, feliz Navidad. Y ahora, bueno, te deseamos más que un feliz año, Manolo. Bueno, no nos vamos a poner a llorar, porque la verdad... No, ahí te fuiste la pantalla, Manolo, me vas a... No me puedo conozco. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Ahí, ahí está. Ahí, quedate quietito ahí. Ahí, quedate quietito ahí. ¿Quién se quieto? Chico inquieto. Bueno, Manolo, no nos vamos a poner a llorar, pero la verdad que escuchás, hoy he escuchado a un colega tuyo, de la provincia de Buenos Aires, te estás robando la cara. Te aviso por la luz. Sí. Ahí, quedate quieto. No toques más nada, estás bárbaro, bárbaro. Bárbaro, sí, espectacular. Bueno, escuchábamos un amigo, hablando sobre todo de la provincia de Buenos Aires, qué sé yo, pero se han ido a las nubes, a las nubes, los valores del transporte de Hacienda, acompañando un poco a todo lo que está pasando con todas las cosas. Pero cuando dijo que valía 1.800 pesos un transporte, el kilómetro de una jaula simple, y dos mil y pico el de la jaula doble, se me puso la piel de gallina. ¿Es así? Así es, así es. Sí, 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 sí. Hay valores grandes ahora, pero bueno, hay una cuestión también de oferta-demanda. Hay varios, primero subió 35 plazos hoy, con la devaluación, suben los seguros porque las unidades están en dólares, suben los repuestos. Fadiac, por primera vez en 23 años, publicó el índice de costos de diciembre, del primero de diciembre al 15 de diciembre, que dio prácticamente el 20% de aumento. Y bueno, hay mayor demanda de lo habitual, tema ganancias, tema, bueno, sequía en algunos lados y salida de la isla. Así que hay una demanda, también hay muchos que siguen manejando el 20% en 15 días. Que nosotros habíamos hablado la semana pasada con un representante Fadiac y dijo que algunos todavía no tenían los costos, entonces no podían establecer qué porcentaje tenían. No es que solo era un 20% y se había estancado ahí, sino que podía haber costos más altos, como los neumáticos, por ejemplo, porque no estaba el precio. Fadiac publicó el índice de costos de la información que tenía del primero de diciembre al 15 de diciembre y dio casi el 20%. Y como les decía, hay transportistas de hacienda, sobre todo todo lo que es la zona del noroeste de la provincia de Buenos Aires, América, Trinkelauquen, General Villegas, que siempre en su momento salía mucho novillo pesado para Buenos Aires, que dijeron, bueno, con el precio del gordo, como había subido en su momento, dice, nosotros cobrábamos un novillo o el precio por kilómetro lo que se cobraba o lo que cobra el productor ese novillo pesado. Entonces hay una sumatoria de ítem que ha echado que la tarifa por kilómetro se haya ido a esos valores, ¿no? Sobre todo también proporcionalmente a la suba de la hacienda, digamos. Esta vez el transporte de hacienda acompañó la suba de la hacienda para acomodar las tarifas. Yo no me voy a poner a discutir el tema porque no soy un entendido, ni mucho menos. Soy un hombre de a pie, que tiene algunos animalitos, y ¿sabés en qué pensaba, Manolo? Que el precio de la hacienda pasa siempre lo mismo, y acá parece que nadie tiene la paciencia de esperar. Cuando el precio de la hacienda se pega una gran disparada... Yo coincido. Pero escuchame un cachito. Cuando el precio de la hacienda se pega una gran disparada, todo el mundo sabe que la gente, si no puede convalidarlo, en tres días se cae como un piano. Y el precio de la hacienda bajó un 40% de golpe, Manolo, entonces ahora lo dejó descolocado a todos los productores. Hoy se te van tres terneros en un viaje de 500 kilómetros. Es que yo te estoy pasando el panorama nacional... Uy, no me digas que se cortó. Ahí, ahí, a ver. A ver qué pasa, Diego, la señal ahí. Uy, qué bronca. Pero yo le decía esto porque es así. Sí, 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 estamos así. Daniel, si estamos hablando de terneros, y tienen que ser terneros... ¿Volviste, Manolo? ¿Estás de vuelta? Ahí volviste. Sí, volví, volví, volví. Te decía que se te va a llevar el ternero, sí. Yo no estoy de acuerdo con las tarifas que se están manejando, pero uno es una cuestión de oferta y demanda. A ver, no es que no estoy... Yo tengo que plantear a la hora de informar cuál es la tarifa de mercado y cuáles son los motivos por los cuales se subieron y que está convalidada tanto por todos los transportistas como hoy también. Entonces, hoy, esas tarifas que Mario M., el presidente de ATA, dijo, más o menos... Yo tengo otro número. A ver... Yo tengo 1.600 la simple, yo tengo 1.600 la simple y 1.900 la doble sobre 14 empresas de transporte, no centros de camioneros o que se juntan y arman un tariferio, sino empresas de transporte que publicaron tarifas, el promedio me está dando 1.600 y 1.900 pesos respectivamente. O sea que vos sugerís que no estaría nada mal hacer como con el supermercado, ir, pedir tarifa y una vez que te la dan, elegir la que te salga más barato. Y bueno, todos están haciéndolo. Ya hace rato con el tema del WhatsApp cambió también el tema de la comercialización o el servicio de transporte porque ahora hoy un consignatario, un productor, un comisionista, un frigorífico que más o menos está involucrado en la compra-venta de hacienda ya tiene varios teléfonos. Entonces, pide el camión y consulta la tarifa. Sigue siendo una cuestión de oferta y demanda. Sí, me parece más que importante en este momento. De todas maneras, la tarifa... Sí, FADEAC también hace 14 años, septiembre del 2009, publicó una tarifa, que era una tarifa sugerida, que fue un trabajo que se hizo con la Asociación Argentina de Transportistas de Hacienda, donde figuraban todos los costos reales, ¿no? Y la tarifa que dio al 15 de diciembre son 1.525 pesos la simple, y aguardenme un segundo porque en mi memoria... y 1.770 pesos la doble piso. Y bueno, y ahí está más o menos en base a lo que está con la tarifa de mercado, hay una diferencia porcentual muy baja. En la primera vez, en la primera vez en 14 años, que el transporte de hacienda puede cobrar la tarifa que figura de FADEAC, que son números duros, hechos, supervisados por universidades como Antorcuato y Tela, o la Universidad Católica Argentina. Es la primera vez que hoy el transporte de hacienda puede cobrar lo que da como tarifa sugerida FADEAC. Hoy precisamente este dirigente que vos señalabas apuntaba a lo que habían aumentado, por ejemplo, las cubiertas para los camiones que se le está volviendo un temazo al camionero, ¿no? A los transportistas. Y como eso, bueno... Y sí, a la hora de tomar el seguro, el seguro. También, también. Sí, son muchos costos. Hay productores, perdón, transportistas que están cuestionando la tarifa de FADEAC porque dicen que esa tarifa está hecha sobre un camión 220. Y ya hoy, con la cantidad de jaulas doble piso que hay, todos tienen camiones de 330, 340, 380, 420, y que tienen otros costos. Y, por ejemplo, ayer me contaba un... Gustavo Castaño, de Alta Italia, La Pampa, que una visera del camión le sale un millón de pesos, una visera. Entonces, a la hora de comprar los repuestos es como que es imposible. Y ahí es donde están cuestionando a FADEAC que tienen que hacer los costos sobre los camiones pesados. Ya no hay camiones... O hay muy pocos camiones livianos para el transporte de Hacienda en jaula simple. ¿Y los repuestos son importados en general o se producen acá en Argentina? Sí, sí, porque el 90% son importados. El único camión que se fabrica en Argentina es Mercedes, pero... No recuerdo el porcentaje, pero viene mucho de afuera. ¿Y cómo se la rebuscaron, Manolo, en estos tiempos en que vos tenías que comprar un repuesto afuera? Si no tenías los dólares, no lo podías comprar, porque no lo podías conseguir, nadie te traía. ¿Cómo estuvo ese tema? Bueno, con demoras, en la parte comercialización, en blanco y todo, con demoras y después Paso de los Libres, Clorinda, Puerto Iguazú, tratando de conseguir repuestos a través de Paraguay, Brasil y Uruguay, porque no... Después de las 12 de la noche, más o menos, los repuestos que se consiguen así. Y no sé, también el tema de las cubiertas, el tema de las cubiertas también pasó lo mismo, en un momento no había cubiertas y se tuvo que acceder, no por una voluntad de ir por la banquina, sino porque porque si no, te quedabas encubiertas, ¿no? Claro, y ahora está más tranquilo el tema de importaciones, ¿se puede? ¿Ya es más fácil? ¿Todavía no fluye eso? No, no, sigue igual, sigue igual, sigue igual. Qué curioso esto, ¿no? Entonces, bueno, cuando... Y la frontera es un colador. Claro. Claro, esto es realmente serio, ¿no? Yo supongo que nos estarán mirando a alguien que le pueda informar a la gente en los ministerios de seguridad y demás que la Argentina sigue siendo un lugar a peso, Lo saben, lo saben. Y que como que miran para otro lado, ¿no? Exacto. Hay que ver ahora qué va a hacer Patricia Woolrich, pero todos saben que es un colador la frontera, sobre todo la frontera con Bolivia y Paraguay es un colador, es da vergüenza. Qué datazo no estás dando, porque la verdad que había cuenta de los lugares donde llega Chacra TV es interesantísimo que alguien pueda decir esto para que las autoridades tomen cuenta, porque muchas veces lo que estamos pensando es que si me van a aumentar o si no me van a aumentar, que si me van a nombrar antes que se vaya el gobierno o no me van a nombrar. De todas estas cosas como que no se hablan y la Argentina sigue siendo un festival en ese aspecto, ¿no? Y sin embargo están esperando a ver cómo se va a no el gobierno. Sí, el tema es que a veces el tema de de la presión impositiva es como que si vos no hay una dice que a vos no es que uno quiere estar en la clandestinidad sino que el sistema te obliga, si vos no entras en esa te fundís, quedás afuera. Entonces vos vos sabés que vale una cubierta en Formosa el 50% menos lo que vale acá es más. Hay una cubierta que se hace en Argentina y en Paraguay está más barata que en Argentina. Qué locura. Entonces esas son las equivalencias que tienen que acomodar y espero que el presidente Emile las acomode. Genial, Manolo. Genial. Por todo lo que nos estás contando espero que haya quienes le vayan y le digan señor presidente miren señor ministro señora esto está pasando espero que se ocupen de lo que y tengo mi duda Alfredo porque porque a Mitchell lo dejaron en la aduana y dejaron el equipo de Mitchell en la aduana. No. Gracias por darnos los datos. Gracias Manolo querido abrazo grande. Dale. Como no te vamos a ver antes le mando un abrazo gracias por comunitarse. que tengas un 2024 espectacular con tu familia con todo el equipo gracias como siempre. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.